Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de Luz. Les confieso que esta entrega me ha fascinado de principio a fin. He tenido la oportunidad de compartir minutos maravillosos con grandes dominicanos, hombres y mujeres exitosos en cada una de sus áreas de trabajo y sobre todo dominicanos que ponen en alto el nombre de nuestra patria. Desde aquí, desde esta maravillosa zona colonial, ciudad primada de América, desde la Casa del Diseñador, inspirada y en algún momento sede de nuestro gran Oscar de la Renta, este programa especial dedicado a todos ustedes. Bueno, el segundo confinamiento lo estoy viviendo mucho mejor que el primero al ya haber pasado y superado el COVID. Porque aquí están las cenizas de mi papi, amado. Unos amigos queridos me dijeron que si me interesaba ir a entrevistar a Gianni Versace. Esa noche él hizo una cena con Sylvester Stallone, con John John Kennedy y Madonna. ¿Publicarías un Urbano en la portada de una revista? Si yo estaba con Urbano, ¿tú quieres que Ramón Almanzar me mate? Te voy a ser sincero. A las 12 del día, el 5 de julio, ya nosotros habíamos ganado. Ustedes saben que los creativos no hablan de arreglo de bichuelas y estamos pensando en mangú. Feliz con los resultados. Continuamos con esta entrega de NBL. Hoy nos quedamos en casa con una comunicadora con propósito de nuestro país. ¿Cómo lleva esta mujer al borde, Ingrid Gómez, la cuarentena en estos días? Veamos. Hola, yo soy Ingrid Gómez, comunicadora dominicana, además de productora y sobre todo, soy una mujer que quiere inspirar mujeres. Bueno, el segundo confinamiento lo estoy viviendo mucho mejor que el primero, porque ahora estoy en salud. Al ya haber pasado y superado el COVID, eso me da una cierta tranquilidad, aunque me cuido igual por el resto de la familia. Además, porque he aprendido que me encanta estar en casa, que me hacía mucha falta disfrutar y ocuparme más de mi casa y ser feliz aquí adentro. Me di cuenta que puedo ser feliz con muy poca cosa. Siempre que esté con la mejor compañía de mi familia, he disfrutado de mi patio, de mi terraza, de cosas que tenía antes y la daba por sentado y a veces ni las veía. Bueno, estoy trabajando una parte desde casa y otra fuera. Ya nos reintegramos a la emisora, porque definitivamente la calidad que te da a nivel auditivo, hacer radio desde cabina no es la misma que fue hacerlo desde casa. Televisión la estoy haciendo todavía desde casa. Mi canal, TELESISTEMA, decidió que este año no va a abrir los estudios. Eso fue muy duro para mí, porque yo extraño la calidad de trabajar en los estudios. Y la verdad es que lo estamos logrando y creo que ha sido lo más retante. El trabajar la televisión desde casa ha sido lo más retante. Ha sido maravilloso comprobar que mi pareja y yo somos tan buenos amigos y que de verdad sí sabemos estar juntos en buenas y malas, con compañía y sin compañía, con el COVID los dos y sin el COVID. Y ha sido de crecimiento, ha sido de crecimiento. Yo lo dije desde el principio. Esta pandemia le ha movido el piso, le está moviendo el piso a la humanidad, pero viene con un propósito divino, un propósito mayor. Y yo se lo encontré rapidito. Y desde que se lo encontré rapidito, Luz, lo he asimilado con una mansedumbre, con una paz increíble, de verdad. Muy agradecida de Dios del crecimiento que me está dando este tiempo. Y hoy solamente tengo agradecimiento. Y mira que han pasado cosas difíciles, han pasado pruebas duras. Pero estamos muy bien. Estamos muy bien. Mira, aquí está la más pequeña de la casa. Esta ha sido la más beneficiada, tener a su familia con ella tanto tiempo. Y yo y ella estamos más unidas que nunca. Te he hablado de Fiona, nuestra popi, nuestra cachorrita, nuestra hija más chiquita. Mira, para mi sorpresa, mis hijos han manejado la cuarentena, que ya no es cuarentena, ya ustedes saben que vamos por seis meses. Los diferentes confinamientos y el nuevo estilo de vida de una manera increíble. Gracias a Dios, aquí no se ha visto niños con malas caras, ni con indicios de depresión, ni de ansiedad. Alexia, que es como yo, que es la más activa, yo me la llevo a mis diligencias con sumo cuidado. Pasó tres meses que no salió ni a la esquina. Ahora hace el supermercado conmigo, el mercado, la farmacia, cualquier excusa que encontremos para salir con prudencia, ella es mi compañera. Y aparte de que eso nos ha unido muchísimo, esa es su única salida y la pasamos súper bien. Andrés es como su papá muy tranquilo. Ellos son hogareños de siempre, desde antes de la pandemia. Y lo han llevado súper bien, súper bien. De verdad que para mi familia esto ha sido... no ha sido traumático. De verdad que no lo ha sido. Gracias a Dios. Hábitos nuevos que hemos adquirido. Bueno, particularmente yo, disfrutar del jardín y querer estar en mi jardín. Es pequeño, pero es muy gracioso. Con unas orquídeas muy lindas que mami cultivó y que yo siempre las ignoraba. Y a veces decía, ¡ay, qué linda! Ahora no, ahora ese espacio se ha convertido en un pequeño oasis. Para la familia, sobre todo para mi esposo y para mí, tengo que confesarlo. Voy a tomar mi teléfono porque les voy a recomendar películas que vi en esta temporada y que me llenaron mucho el alma. La cabaña, no la dejen de ver. Y Milagro de la celda 7, maravillosa para el alma. La película, Sergio, de la vida real. No la dejen de ver, búsquenla. Que de verdad está súper, súper buena y bien actuada. Otra peliculita que anoté aquí para darles. Este es un clásico. Yo la he visto como dos o tres veces porque me encanta. La Eve, Pray and Love. Mírenla, es con Julia Roberts y es también una peliculita como para el alma. Bien chévere. Y otra más, otra más. A ver, a ver. Ah, la serie documental Becoming. No se la pierdan. Ahí están mis recomendaciones de la cuarentena, que ya no es cuarentena. Es otro confinamiento. Claro que discutimos. Claro que hemos peleado. Pero les voy a ser sincera. Y esto no es mareo. Yo tengo que reconocer que para los 17 años que tenemos casados, peleamos poco. Pero cuando peleamos, que sí pasa, obviamente, nos reconciliamos muy rápido porque nos casamos con un nivel de compromiso y madurez que estamos conscientes de que esto es para trabajarlo día a día. Sabemos que no es fácil la convivencia. Entonces, cuando hay una discusión, no tenemos orgullo en pedir perdón, en acercarnos, en buscarnos la vuelta. Y la verdad es que yo no recuerdo haberme dormido enojada. Quizás se me olvidó. Bueno, aquí los dos sabemos cocinar. No dije, wow, ellos son unos chefs. No, pero nos desenvolvemos y los dos sabemos hacer oficios. Recuérdense, bueno, no sé si lo saben, que vivimos casi una década en Puerto Rico, donde no teníamos ayuda doméstica. Y Ricardo y yo tuvimos dos bebés, más mi preadolescente en ese momento, que ahí también fue adolescente. Y nosotros hacíamos todo en la casa. Lo único que no hacíamos, ni él ni yo, era planchar. Eso lo pagábamos. Y una babysitter cuando queríamos salir. Pero allá hacíamos todo. O sea, que aquí se sabe hacer de todo. Pero les confieso la verdad. He tenido la bendición de poder tener ayuda aún en los confinamientos. Y es una bendición porque ninguno de los dos ha parado de trabajar ni un solo día. Entonces ha sido importante esa ayuda. Pero hemos metido mano y no nos da miedo cuando haya que hacer cosas. Y la hemos hecho y no le damos mente. Pero no voy a decir que es mi rol favorito. No te voy a mentir. No. Prefiero trabajar mucho para poder pagar a alguien que me ayude. Ay, mi hija. Sí, descargué TikTok. Me encanta. Me hace reír muchísimo. Se convirtió en una terapia en momentos difíciles. Y gracias a mi hija hicimos un par de bailecitos. Ella es una TikToker. No sé si se llama así. Pero ella es la reina de TikTok. De esta familia. Y me gusta, me gusta. Estoy tratando de hacer cositas ahí. Porque me parece una manera de... No sé. Me parece una red divertida. Y por el hecho de que a mi hija le guste tanto. Pues yo quiero saber de qué va la cosa. Este es un rinconcito muy especial en mi hogar. Porque aquí están las cerezas de mi papi amado. Un padre que fue muy protector y muy querido para mí. Y partió cuando yo tenía el COVID y mi esposo también. Y bueno, no pude despedirlo como yo entendía que él se merecía. Y decidí guardar aquí sus cenizas en nuestro hogar con nosotros. Hasta que yo sintiera que Dios me dijera cómo le vamos a hacer. Mientras tanto, en este pequeño altar con la Virgen, que aquí todos somos devotos. Tengo esta foto de Mami y Tati cuando se casaron. Y aquí está su ceniza. Pero realmente él está aquí, vivo por siempre. Bueno, y desde este rinconcito íntimo de mi corazón y de mi alma, me despido y les agradezco habernos tenido como invitados desde mi hogar para sus hogares aquí en Noche de Luz. Gracias, Luz. Si yo estaco urbano, ¿tú quieres que Ramón Almanzar me mate? Porque ese es su territorio. Ser actriz me ha enseñado a ver bien las cosas, a distinguir entre lo real y una buena invitación. Para darme cuenta, solo necesito hacer una pausa y disfrutar de algo rico y auténtico que me permita verlo todo con más claridad. Elige tú también siempre algo real y totalmente natural. Avena Americana.